El El Perú ya tiene el ídolo que le va a un universal Echa el gran Lolo Fernández, cañonero sin rival Cuando en la cancha aparece su figura sin igual Todo el mundo grita lolo, lolo, lolo sin cesar Cuando avanza sobre el arco con su estilo personal En cuestión de santiguar se llama a darte del rival La pelota ya pateó y en el arco se metió Y en la cancha enloquecido todo el mundo grita gol Por tu destreza sin igual, en el arte de soñar Pasas a la historia como una gloria en el deporte nacional Por tu coraje y tu honor, que es ejemplo de tesón Hace que todo te lleve muy dentro del corazón Por tu destreza sin igual, en el arte de soñar Pasas a la historia como una gloria en el deporte nacional Por tu coraje y tu honor, que es ejemplo de tesón Hasta que todo te lleve muy dentro del corazón Música El Perú ya tiene el ídolo que de fama universal Es el gran Lolo Fernández cañonero sin rival Cuando en la cancha aparece su figura sin igual Todo el mundo grita lolo, lolo, lolo sin cesar Cuando avanza sobre el arco con su estilo personal De cuestión de sangrihuarte y apiadarse del rival La pelota ya pateó y en el arco se metió Y en la cancha enloquecido todo el mundo grita gol Por tu destreza sin igual, en el arte de soñar Pasas a la historia como una gloria en el deporte nacional Por tu coraje y tu honor, que es ejemplo de tesón Hace que todo te lleve muy dentro del corazón Música El Perú ya tiene el ídolo que de fama universal Pasas a la historia como una gloria en el deporte nacional Por tu coraje y tu honor, que es ejemplo de tesón Hace que todo te lleve muy dentro del corazón Hace que todo te lleve muy dentro del corazón